El alma necesita ser nutrida con la Palabra de Dios diariamente, y en el programa La Alegría de Vivir, el Padre Mariano de Blas te ayudará a comprenderla amorosamente para así lograr en tu vida una espiritualidad más llena de Jesús y María. Continuamos, queridos hermanos y amigos, aquí en Guadalupe Radio, en La Alegría de Donar, en La Alegría de Vivir. Le decíamos que tú podrías divertirte y disfrutar tanto en la vida si vieras las cosas y tareas, por difíciles que fueran como un juego divertido. Jugar y divertirse es escribir, por ejemplo, qué diversión, donar, qué diversión, y de hecho los que donan cambian de cara, se vuelven alegres. Ser santo, salvar almas, qué juego tan apasionante, y es lo que estamos tratando de hacer aquí en la radio, es un juego apasionante. Ser una educadora o es educador excelente de tus hijos, es una maravillosa aventura. Claro, si la ves del lado nada más de que te cuesta que el sacrificio y que tal, como tantas mamás lo ven así, pues te aburres, te cansas y te hartas. Pero educar niños, educar a tus hijos es una tarea preciosa que debería hacerte feliz. La vida, tu vida, podría ser una aventura apasionante si la tomaras así como una diversión. A veces la has tomado como un castigo, te la has imaginado terrible y dura y te has clavado las espinas. Pero podría convertirse en otra cosa, mil veces más bella, atractiva y fascinante, si convirtieras las puntantes espinas en rosas, con un poquito de amor y de entusiasmo. 626-444-4442 Para seguir el camino a la conversión con el contenido del Padre Mariano de Blas, solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio, registrar tus datos y listo, fácil y sencillo.